Bien amigos de esta cobertura Semana Santa Telenol 2019, estoy en la 182 San Nicola, un punto referente donde vende las mejores habichuelas con dulce del Alto Manhattan y donde como pueden ver cientos de personas aprovechan esta temperatura hoy precisamente Viernes Santos, una temperatura de unos 70, 72 grados Fahrenheit, bien agradables y aquí la mayoría de los dominicanos sé que pasan su Viernes Santos trabajando y dándose su habichuelas con dulce. Estoy por aquí con algunos dominicanos, miren que figura aquí, el dueño de Nueva York, Jeffrey Castillo, está en toda, tú está en toda, menos en misa viviendo Santos. Jeffrey, ¿cómo está Semana Santa 2019? ¿Te quedaste aquí en tu país, Nueva York? Sí, aquí, gracias a Dios, ya estamos aquí tranquilos, comprando una bichulita para comernos la hoja, tú sabes, Viernes Santos y a trabajar, porque aquí vive a trabajar. Hoy Viernes Santos, ¿qué hacen los dominicanos? ¿Tú que mayormente resides aquí? Aquí se trabaja, aquí no se encierra, aquí tú estás viendo todo el negocio abierto, toda la gente trabajando y el que está libre porque le toca libre viene, está tranquilo en su casa con su familia. Bueno, y hoy una temperatura agradable, la gente aprovecha para salir a comprar su habichuela con dulce. Estoy aquí con la doña, miren cómo es aquí, la habichuela con dulce, hoy Viernes Santos. Cariño, ¿cómo tú estás? Escúcheme, doña, ¿cuál es su nombre? Chávez. Hoy es Viernes Santos, mayormente en Santo Domingo no se elabora, la gente está visitando las iglesias. ¿Es aquí que hacen el dominicano? Aquí, con mi habichuela con dulce. Bueno, tú eres famosa aquí en esta habichuela con dulce, tienen ya varios años, varias décadas, venían sus habichuelas con dulce. Doña, venga, pide sus habichuelas con dulce. ¿De dónde usted es, señora? New Jersey. ¿Nuy Jersey, pero usted es norteamericano o dominicano? No, puertorriqueña. ¿Puertorriqueña? Yo soy dominicano y mi hija es mitad dominicana y mitad puertorriqueña. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? Seguro, Viernes Santos. Viernes Santos, pero ¿qué hace su esposo que es dominicano? ¿Qué tradición hace hoy Viernes Santos? Se queda en la casa mirando todas las películas de Dios y toma su habichuela y mucho pescado y mucho arroz y mucho bacalao. Mucha gente aquí viene a comprar las habichuelas con dulce, ¿verdad? Sí, muchísimas de todos lados. ¿Cuántos años tienen ya ustedes? Tienen muchos años aquí. Tienen 29 años. 29 años, o sea que eso se ha pasado de generación en generación. Bueno, si lleguimos aquí, ¿eh? Todavía ya está ahí. Pero ya los hijos están aquí. El caballero de usted, ¿cuál es su nombre? Bretón. Bretón, ¿de qué parte de Santo Domingo? Liceo. Vamos a ponerlo para acá, Bretón, para que lo vean en la cámara. ¿De qué parte de Santo Domingo? De Liceo, Santiago. Ok, ¿qué usted hace hoy Viernes Santos aquí en la ciudad de Nueva York? Yo aquí comiendo a mis habichuelitas, tú sabes, que es la costumbre de nosotros siempre. El dominicano ya tú sabes. Pero no visitan las iglesias, no siguen en la casa. Seguro, vamos a la iglesia y después, tú sabes, acá. Bueno, señores, ¿y usted, doña, cuál es su nombre? Jacqueline. ¿De qué parte de Santo Domingo? De Puerto Plata. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? Claro, pues sí, se llama Viernes Santos. Viernes Santos. ¿Y qué hace usted un Viernes Santos aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Qué hace el dominicano? Trabajar, mijo. O sea, ¿no hay descanso? No, no. ¿Y su habichuelita con dulce? Por supuesto, vine a comprarla. Ah, bueno, señores, así es. Caballero, ¿cuál es su nombre, caballero? Ven acá, caballero. Bueno, seguimos aquí. Caballero, ¿cuál es su nombre? Raúl Castillo, Castillito. Ah, pero miren quién es, eh. Ah, Dios mío, la dinastía Castillo aquí en Nueva York. ¿Viniste a pasar Semana Santa aquí? Sí, correctamente. ¿Y tú sabes qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Sí. Hoy es Viernes. ¿Viernes Santos? Viernes Santos. Ok, ¿y qué hiciste hoy Viernes Santos? ¿Fuiste a la iglesia? ¿O estás trabajando? ¿O viniste a comprar tu habichuelita con dulce? Vine a comprar mi habichuelita con dulce. Bueno, aprovecha la cámara de telenova para que me dé tus saluditos allá. Muchos saludos para mi esposa, Alvairi Grullón y mis hijos que están allá. Nos vemos pronto. Bueno, seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Señores, miren la gente aquí, cómo están comprando su habichuela con dulce. Hoy es Viernes Santos, un día normal, aquí en la Gran Ulven, donde compra su habichuelita con dulce. Cariño, hola, ¿cómo está? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eh? Ah, eh, eh, eh. ¿Pero es un día, tú estás comprando tu habichuelita con dulce? ¿Eh? Doña, ¿usted sabe qué se celebra hoy? La doña sí sabe qué se celebra hoy. Santa. Semana Santa, pero hoy específicamente. Hoy se celebra el día de la Semana Santa, el día de Cristo. Hoy es Viernes Santos. Viernes Santos, sí. Ok, ¿y qué ustedes hacen tradicionalmente aquí los dominicanos, Viernes Santos? Bueno, yo vine de trabajar, de trabajar, de trabajo vine yo. ¿Eh? Del trabajo y ahora comprar bichuelita con dulce. ¿Y tú también, ¿estás trabajando? Trabajando. Bueno, allá en Santo Domingo, ustedes saben que es día feriado, no se trabaja. Claro, no. Se trabaja, se va a la playa. ¿Eh? Sí. ¿Te hace falta ir a la playa? Claro. ¿Eh? Bueno. Que resata. Ah, también. Bueno, seguimos aquí los dominicanos. Caballero, ¿cuál es su nombre? José González. ¿De qué parte es Santo Domingo, José? La capital. José, ¿tú sabes qué día es hoy? Sí. Viernes Santos. Viernes Santos. ¿Y qué hace José hoy en Nueva York un Viernes Santo? Bueno, yo estoy trabajando, normal, pero saqué un tiempito para venir a comer mi bichuelita con dulce y llevarlo a mis amigos, porque tú sabes que aquí no todo el mundo la puede hacer. Y aquí siempre hay riquísimas. Bueno, señores, así ustedes pueden observar cómo está la gente aquí en la 182 y San Nicolás. Hoy una temperatura bien agradable, unos 72 grados Fahrenheit. Y la gente ha salido en masa a comprar sus bichuelas con dulce hoy Viernes Santos. Seguimos allá en el estudio con nuestra gente de Telenor. Aquí tenemos una doña que quiere dar un saludo. ¿Cuál es su nombre? Elsa Jiménez, una activista de la comunidad, como siempre, apoyando a Nena con sus frijoles. Una pregunta, hoy es Viernes Santo, ¿qué hace el dominicano aquí Viernes Santo y qué hace usted? Nosotros vamos a las iglesias, vamos a comer frijoles, bacalao con papa, moro con guandules. Y bendiciones para todos los dominicanos y todo el mundo, mucha paz. Acabo de llegar de Israel hace tres días y fue una experiencia muy linda. Y lo que puedo traerte, decirte, estar unidos, llevarnos bien, porque Cristo vive. Amén, amén. Bueno, seguimos allá en el estudio con esta cobertura especial Semana Santa Telenor 2019. Yo soy su primo Roberto Neris. Pasamos allá.